Esta es la frase central del día, Carlos Menem, ex presidente de la república y senador. En la vida hay que saber tolerar y perdonar, en el día en el que fue sobreseguido, en el caso de encubrimiento de la AMIA. Esta es la imagen central del día, fíjate ahí atrás, no hay un auto, pero hay una patente, igualitas a las que circulan por toda la Argentina, pero que dice CFK 2019, es un lanzamiento, una oficialización. Las patentes tienen tres números. Las fotos con Cristina y la patente atrás. Sí, y con los candidatos a gobernador en Neuquén, ¿no? Así es, el juego del misterio de Cristina y su candidatura presidencial. Buenas noches, bienvenidos, acá estamos con Nicolás Uñal. Nos dice nuestro productor Manuel Jove, que solamente digamos esto porque tenemos mucha información, va a hablar Elisa Carrió en minutos. Hoy hay una especie de TN judicial. Y por la justicia. Sí. Así empieza TN judicial. Y esta noche en TN judicial, estos temas. La Argentina en tribunales. Esta noche hablamos de la condena a Galeano y Menem absuelto en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Enseguida, Menem absuelto, el ex juez Galeano, condenado. Y además, Storneli, causa de los cuadernos. Ramos Padilla lo cita a indagatoria después de la operación de Marcelo D'Alessio. Enseguida, esta historia citado, el fiscal que investiga la causa de los cuadernos. Y Cristina piensa las elecciones, pero la justicia ya la convoca a juicio oral. Tanto Cristina Kirchner como sus hijos, Máximo y Florencia, por la causa Otesur, van a juicio oral. Enseguida lo contamos. Mamá Corazón, por esta historia, también piden el juicio para Andrea del Boca y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Contratos, dinero del Estado, en manos de la productora de Andrea del Boca. Enseguida. Y esta noche en TN Judicial, hay más. Buenas noches, acá estamos. Uno de los temas del día, naturalmente, es... Hoy se conoció la sentencia por el juicio por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Y cuando decimos encubrimiento, es encubrimiento probado por un tribunal oral. Toda la hipótesis de que los funcionarios que tenían que investigar formaron parte de una trama que tendió a encubrir. No todos los que estaban acusados. En principio, Carlos Menem, que estaba acusado, terminó absuelto, pero Nacho Otero tiene más detalles. Se conoce como encubrimiento 1, porque es la primera parte de este encubrimiento, que es la parte que sucede muy pocos meses después del atentado. A ver, tres cosas centrales, si bien la causa está plagada de irregularidades, tres cosas centrales fueron las que se juzgaron. Desde el 2015 que empezó este juicio oral. La primera tiene que ver con el desvío por parte de la justicia de la pista siria, o la conexión siria, que no tiene que ver con Siria el país, sino con una familia de origen sirio, que incluso según el agente de la SIDE, Estiuso, que también declaró en el juicio, era y podría ser la conexión iraní, esta familia que se llama la familia Canur-Edul. Es una familia que era muy cercana al presidente Carlos Menem. El padre de la familia había participado en hacer como una especie de relacionista público durante la campaña presidencial. Y sucede que Alberto Canur-Edul es una de las personas que llama a Carlos Tejeldin por la publicación de la Renault Traffic en los clasificados, ocho días antes del atentado. Sucede que un día, dos semanas después del atentado, en 1994, allanan la casa de Alberto Canur-Edul. ¿Y qué es lo que sucede? Mientras que eso se está llevando adelante, el padre de Alberto Canur-Edul va a una reunión en la Casa Rosada con Carlos Saúl Menem y estaba también presente su hermano Munir Menem. Lo que sucede desde ahí, e incluso esto lo aportó como prueba la Fiscalía y en su momento lo había denunciado también el fiscal Nisman, lo que hicieron fue llamar a el juez Galeano, que era el juez de instrucción de la causa en ese momento, quien estaba investigando el atentado, para que directamente esa pista sobre Alberto Canur-Edul quede completamente en la nada. De hecho, después, los cassettes con las escuchas al teléfono de Canur-Edul, misteriosamente se perdieron. Y por eso es también que se lo vinculaba en esta investigación al fino Palacios, que también terminó absuelto. Lo otro tiene que ver con el pago a Carlos Telleldín, en donde finalmente la CIDE, por eso es que Anzorregui termina dentro de la condena, le hace un pago a la esposa de Telleldín en un banco de Ramos Mejía, en dos cuotas por 200 mil pesos, que en esos momentos eran dólares, por un total de 400 mil, para que Telleldín señale a otras tres personas, que finalmente se comprobó que no tenían nada que ver, como las que se habían llevado la camioneta, que casualmente eran comisarios de la Bonaerense. Bueno, finalmente lo que se comprueba es que la CIDE, en ese momento, pagó para encubrir, para desviar y no para investigar. Y el tercer punto, de los cuales también formó parte de la irregularidad, por la cual se dio el veredicto hoy, tiene que ver con el apriete a testigos. Básicamente, lo decíamos antes, Anzorregui, por el pago precisamente a Telleldín, cuatro años y seis meses de prisión. También Carlos Telleldín, que es precisamente quien hace este paso testimonio, que se recibió de abogado en la cárcel, porque estuvo desde el 94 hasta el 2004 preso, tres años y seis meses de prisión. También... Un dato, Nacho, que es importante para entender el contexto de esta causa, de esta sentencia es, recordemos que el juicio por el atentado a la AMIA, esta causa es el origen, en realidad, la consecuencia del primer juicio, donde los jueces, cuando terminó el juicio y tuvieron que dictar sentencia, dijeron, no hay manera. Nosotros, con lo que tenemos, lo que vemos, es una enorme maniobra de encubrimiento que debe ser investigada aparte y que esa investigación es la que finalmente ahora tiene juicio, sentencia y condena en muchos casos. De hecho, la causa principal por la búsqueda de los culpables del atentado a la AMIA, que es de la cual podríamos hablar mucho, obviamente está abierta y la tiene el juez Rodolfo Canicova Corral. Sí, y hay que recordar que el fiscal de ese caso era Alberto Nisman, ¿no? Que apareció muerto con un disparo en la cabeza y hoy la justicia federal... ...fue finalmente, posteriormente que se creó la UFI AMIA, dedicada exclusivamente a esclarecer el atentado, cosa que no sucedió, ¿no? En el medio, obviamente, se generó la denuncia del memorándum de Comune Entendimiento entre Argentina e Irán, que hizo Alberto Nisman, pero obviamente apareció muerto en su casa. Hace casi 25 años fue el atentado a la AMIA. Repasamos rápidamente las condenas del día de hoy. Bueno, el expresidente Carlos Menem, absuelto, porque se dice que el llamado lo hizo Munir Menem en ese momento, en esa reunión, para proteger a los Canur Edul. Bueno, Munir Menem murió en 2010. Entonces, de alguna manera, quedó cortada ahí, por lo menos esa parte de la investigación, que obviamente esto va a ser apelado, claramente. El juez Galeano, seis años de prisión, como también termina condenados también los fiscales Meunen y Barbaquia. Vamos a continuar con las condenas del día de hoy. Los dos fiscales, Emo Müller y José Barbaquia, dos años de prisión en suspenso. Un dato más. Para agregar, voy a citar el diario Página 12, que recién recordaba un momento que fue épico, que fue el 18 de julio de 1997, cuando se cumplían tres años del atentado a la AMIA, que Laura Ginsberg dijo, yo acuso al gobierno de Menem y Dualde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud que sirvió para matar a nuestros familiares. Como dijo Nico, en julio se cumplen 25 años. Y lo que se logró hasta ahora, que es muy importante, pero solo eso lograron los familiares de las víctimas y toda la sociedad argentina, solo tener sentencia para los encubridores, pero todavía estamos lejísimos de tener condena para los autores. Y el fiscal del caso, insisto, apareció muerto con un disparo en la cabeza. Vamos a ver una nota con las repercusiones de todo esto. Condenar a Juan José Galeano a la pena de seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, por considerar lo partícipe necesario del delito de especulado. Condenar a Hugo Alfredo Anzorregui a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua. Condenar a Carlos Alberto Telleldín a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua. Disponer el decomiso del dinero que fuera objeto del delito de especulado, consistente en la suma de 400 mil dólares, a cuyos efectos se impone a Carlos Alberto Telleldín su restitución. Condenar a Emon Gabriel Mullen a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Condenar a José Carlos Barbaquia a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de cuatro años y las costas del proceso. Absolver a Carlos Saúl Menem en orden a los hechos por los que mediara acusación a su respecto sin costas. Absolver a Víctor Alejandro Stinfale en orden al hecho por el que mediara acusación a su respecto sin costas. Hoy se demostró y durante los tres años de juicio que hemos tenido, no hubo un solo elemento que pudiera justificar algún tipo de acto ilícito por parte del presidente. ¿Cuál fue la primera reacción del expresidente? Sentirse aliviado y terminar con una pesadilla. Nunca existió una orden del presidente de la nación para interrumpir la investigación en el atentado. Jamás. Ahí está. Sí, repercusiones y vamos a hablar del tema con Waldo Wolf, que es diputado de Cambiemos y fue dirigente de la DAIA, ¿no? Sí, lo escucho. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué piensas después de este fallo? Buenas noches. Es un día de sensaciones encontradas porque en realidad finalmente tuvimos un fallo que habla de que, bueno, por lo menos las instituciones que es lo único que nos une por igual a los argentinos funcionan o estarían funcionando. Y los fallos hay que acatarlos, digo, después está la opinión personal de cada uno, pero los fallos y en una causa tan controvertida como esta, por supuesto, nunca alcanzan y también es un día triste porque se ha comprobado que hubo argentinos, muchos de ellos funcionarios, pero compatriotas que participaron en ilícitos vinculados al encubrimiento del ataque terrorista más grande que tuvo la Argentina en su historia. ¿Cuál? En mi caso personal, yo era muy joven en aquel entonces, no es una causa de la que yo opine desde lo vivencial, suelo opinar mucho más en aquellas causas que me tocó vivirlas como dirigente, pero es un día triste, la verdad que yo me siento triste de confirmar tantas cosas que durante tanto tiempo se ventilaron, ¿no? Wolf, cuando usted decía, bueno, es comprobar también la tristeza de comprobar que había funcionarios que trabajaron para el encubrimiento, digo, es nada menos que el juez que tenía a cargo la causa y la investigación por el atentado, los fiscales que tenían a cargo la investigación, el jefe de la SIE que tenía gran parte de esa intervención, enorme intervención en la investigación de este atentado. Digo, ¿le deja sensación de justicia esta sentencia tal cual como se dio? Por eso le digo, yo soy un hombre, primero que soy un defensor de una institucionalidad siempre, antes de ser parte formal de las instituciones, hoy lo soy. Por eso me encargo de remarcarlo, porque lo demás es una opinión personal y usted va a cortar conmigo y va a encontrar otro que va a tener otra. Ahora, me llama la atención, y esto sí es a título personal, que si el jefe de la SIE cometió un acto de encubrimiento, organizó el pago hacia uno de los acusados, que también fue condenado, y después de haberlo hecho, continuó siendo hasta el final del mandato del expresidente jefe de la SIE, que haya operado per se, desde lo político me llama profundamente la atención, porque la SIE depende del Poder Ejecutivo. Pero bueno, tampoco he leído el fallo completo, y tampoco tiene por qué el fallo conformarme a mí, que soy uno de los tantos ciudadanos de la Argentina. Por eso le digo que sí, que a mí me hace un poco de ruido, pero por otro lado, también hay que ser respetuoso de los fallos, porque tuvieron todos derecho a su debido proceso, y a uno le puede conformar y a otros no. En lo personal, resalto esa perla en un primer paneo que hago de la lectura de esta causa, que tiene muy pocas horas, y repitiendo que no soy un hombre que lo haya vivido vivencialmente, lo viví como tantos argentinos, siendo un hombre de la comunidad, pero era un joven que participé del activismo como tantos otros, sin tener tanto conocimiento de esta causa propiamente dicha. Ahora, Wolf, sí, usted tuvo más conocimiento de la investigación que estaba llevando delante del fiscal Nisman, que apareció muerto. ¿Usted sabe cómo está hoy la investigación del caso AMIA? Bueno, ustedes hacían mención recién del tiempo, este año van a ser 25 años. El cuarto de cinco años. Sí, por eso. Y la verdad que es un absurdo que estemos 25 años, y que todavía se sigan discutiendo tantas cosas. Así que, mire, cuando pasan tantas cosas en una causa como esta, ya la justicia siempre es imperfecta. La justicia, no voy a decir nada nuevo, si digo que la justicia, cuando es lenta, no es justicia. No se puede estar 25 años con una causa. Es un absurdo, es una bofetada del funcionamiento institucional, más allá de que hoy, bueno, tenemos un fallo respecto a esta causa, que es el famoso encubrimiento de la causa 1, que después se transforma en la causa 2. Muchas gracias, Waldo Wolf. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Franco, yo, Julioli con las noticias. Y en minutos, Elisa Carrió. Sí, seguimos con el TN Judicial, porque claro, hoy, bueno, es el fiscal de la causa Mamá Corazón, la novela de Andrea del Boca, que nunca llegamos a ver, nunca se llegó a emitir, y que financió el Estado a través de Julio De Vido, que era el ministro de Planificación en ese momento, le dio, dice el fiscal, 36 millones de pesos a través de la Universidad de San Martín. Pide que vaya a juicio oral porque el fiscal entiende que ya está aprobado la defraudación al Estado en el envío de estos 36 millones de pesos para que la productora Andrea del Boca emitiese, filmara esta novela que nunca se vio y que además tenía los derechos de poder venderlo a nivel internacional. Se hacía, dice el fiscal, además a través de las universidades, porque evadían los controles, las universidades, los controles sobre el presupuesto que manejaban. Así que tanto Andrea del Boca como Julio De Vido van camino a juicio por la novela que nunca se emitió. El otro dato judicial tiene que ver con Manuel Vázquez, ustedes se van a acordar, lleva muchos años investigado, el que es testaferro o era testaferro de Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, está denunciado desde hace años, piensen que Jaime fue el primer funcionario kirchnerista preso, el primero detenido, y la causa lleva muchos años, es por el soterramiento del Sarmiento. Bueno, la justicia entiende que se desviaron millones de pesos en coimas y la novedad es que finalmente este hombre, que conocíamos los mails que se habían mandado y que había jueces que decían que esos mails no eran prueba, bueno, ahora se arrepintió y contó y dio detalles e incluso involucró a Ángelo Calcaterra en las coimas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y el tercer dato judicial tiene que ver con un empresario liberado en estas horas, el juez Bonadio liberó a Hugo Dragonetti, un empresario que la semana pasada había sido detenido en el marco de la causa de los cuadernos, también por haber pagado coimas para recibir obras, declaró, se declaró inocente, dijo jamás haber pagado coimas a exfuncionarios del kirchnerismo, fue liberado en estas horas. Bueno, muchas noticias judiciales, vamos a hablar con Elisa Carrió, hoy se conoció que el fiscal Stornelli tiene que ir a declarar en indagatoria en la causa de supuesta extorsión de D'Alessio, que ahora el juez Alejo Ramos Padilla dice que Stornelli no tuvo que ver con una extorsión, sino que lo involucra en una especie de aparato de espionaje vinculado a D'Alessio, a periodistas, bueno, y Elisa Carrió fue una, sus dirigentes de la coalición cívica, denunciaron que esto era una operación que había nacido en las cárceles donde están los presos K. ¿Nos escucha Carrió? Sí, escucho, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A ver, primero, ¿por qué denunció esto de que esto era una operación que había salido en las cárceles K? ¿Y qué piensa de la situación de Stornelli indagatoria? No, mire, en primer lugar se trató de una operación donde intervinieron muchos, muchos dentro de la cárcel, muchos fuera de la cárcel, las relaciones, por ejemplo, con Echegaray, Rudy Ullo y Igor son muy claras, estaba dirigido, digamos, por el sector de Cristina La Cámpora, yo tomé información, anticipé nada más esto, y cuando a nosotros nos llamaron y nosotros recibimos las escuchas, que efectivamente están en ese expediente y en otros expedientes, entonces procedimos a poner todos en manos de la justicia. La operación se cayó. Ahora, Ramos Padilla en realidad se tiene que declarar incompetente porque la causa es de Bonadio y el fiscal es Policita. De modo tal que sostuvimos la causa de los cuadernos que más de un político, no solo los que están en la cárcel, sino empresarios, quieren voltear. Y esta sociedad necesita justicia e impunidad, perdón, y fin de la impunidad. Entonces lo que necesitamos es, yo, no hay ninguna conspiración, este chico es un delirante, yo en su momento lo atendiendo oportunidades porque la verdad es que nunca nos dio real información, pero era educado, era respetuoso, pero le puede pasar a cualquier periodista. Yo vengo a defender a Damián Santoro porque él es sobrino del que fue juez de las juntas. Claro, yo lo he conocido, Andrés D'Alessio, de muchísimos años, es de una familia conocida. Efectivamente, este chico es alguien que pertenece a la Cámpora porque estuvo durante Narza y cuando lo investigamos resulta que tiene un enriquecimiento y visitó justamente con Rudy Ulloa, con Marcelo Mayo, yo con las oficinas esas que tienen en Puerto Madero, pero qué uno iba a pensar en esto. Así que yo defiendo a Pablo Oliveto, a todos los periodistas, no se preocupen. Ramos Padilla ya no sabe qué hacer porque tuvo la operación, incluso en las escuchas dicen, hay que prepararme bien porque yo no me quiero jugar. Es incompetente, es absolutamente incompetente. No sé qué está haciendo el fiscal, porque el juez no se declara incompetente y manda a la causa. Igualmente le voy a pedir juicio político por connivencia. Una vez que se verifiquen las escuchas, la connivencia de Ramos Padilla es evidente en la operación de la Cámpora y de todo el grupo de Santa Cruz. Carrió, le hago varias preguntas porque dijo muchas cosas de las que me gustaría que profundice. La primera es que usted dice que, si yo no entendí mal, que lo vio dos veces a Marcelo D'Alessio. Sí, sí, sí. Una vez me lo presentó Daniel Santoro, pero de buena fe, y otra vez estuvimos en una reunión de blog que mostró algunas cosas. Yo no... La verdad que nosotros tenemos información propia, no era nada relevante. Creo que fue por un tema de Odebrecht, no fue por ningún tema de los cuadernos, ni nada que ver, ¿eh? Yo lo dejé y se lo derivé a la pobre Paula, que no tiene nada que ver. Y creo que hace seis meses que no hablaban. Hasta que él le habló ahora. La verdad que el chico a mí no me pareció una persona con un informante serio, pero tampoco me pareció que era un jugador del PJ. Y lo que dijo Horacio Berdisky, esto le puede pasar a cualquier periodista y a cualquier investigador. Yo escucho a Horacio Berdisky, la verdad que es cierto, él me ayudó. Porque cuando yo tuve la comisión de lavado, me metieron a un tipo de contrainteligencia. Esto, que es esto lo que hacen con este D'Alessio, ¿está? Contrainteligencia, ¿qué quiere decir? Que van a destruir algo. A mí me lo pusieron a esa persona, después yo le pedí que me ponga las notas, las cuentas, que me haga certificar por un escribano. El escribano era... Había sido escribano de la Embajada de los Estados Unidos. Y yo, a pesar de eso, lo llamé a Horacio Berdisky y le dije te pido ayuda. Y él me dijo, no lo pongas en el informe, presentalo en la justicia. Y yo le voy a estar eternamente agradecida por eso. Ahora, uno se encuentra con operativos de contrainteligencia, porque acá está todo el empresariado argentino detrás, yo no creo que solo estén los de la cárcel. Acá hay muchos empresarios detrás. Usted dice que esto puede ser una maniobra o una operación de inteligencia o contrainteligencia de empresarios para... De empresarios y de gente que está en la cárcel, de todo lo que formaron la asociación ilícita que se robaron el país. Ahora, nosotros defendemos la causa de los cuadernos y la actuación de los fiscales y del juez. En todo caso, si se equivocó con este chico, yo podría decir que... Yo les juro, doy la vida por la buena fe de Daniel Santoro. Porque yo sé que es un periodista de años en la investigación. Lo mismo que Rodrigo Alegre. No hay gente que venga a ensuciar un caso. Al contrario. Entonces, y menos Pablo Oliveto, pobre, que yo la derivé. Le dije, bueno, si tiene algo, fijate. Nada más que eso habré estado 10 minutos. Pero estuve con un asesor mío y llegamos a la conclusión de que no tenía información relevante. Lo que no sabía es si, y en eso puede haber un error, como el chico era sobrino de tanta gente que uno había conocido de toda la vida, nunca pensamos que había... que era un hombre y un extorsionado, la verdad que a uno no se le ocurre. Claro. Ahora, Carrió, usted acaba de decir algo importante. Las escuchas estas de la cárcel, que usted dice que le llegaron en un sobro anónimo, y en la denuncia mismo usted aclaró que lo había visto a D'Alessio y que Pablo Oliveto también. Bien. ¿Los audios forman parte ahora del expediente en el que...? Mañana voy a verificar. No, la verdad es que todavía no estoy segura. Lo que estoy segura es que existen. Ajá. Si son legales o no son legales, si eso lo determinará la justicia, porque la verdad es que ahora que eso que transcribimos es verdad, que se corrobora con este señor Valdés que ahora dice barbaridades, pero en realidad él llamó, él estaba en la operación, porque él llamó a Juan López para decirle o no que Lilita tenga cuidado porque vienen otras pruebas. Bueno, yo le dije cuando yo no estaba, le dije pongan todo en manos de la justicia, qué es lo que corresponde. Ahora, Ramos Padilla, en incompetencia, fuera de su jurisdicción, llama indagatoria a Stornelli. Sí, y ya no por una extorsión, ¿no? Ya cambió, no es por una extorsión, sino que lo involucra con una especie de aparato de espionaje ilegal a sus puestos imputados. Pero hay una locura todo. Lo que pasa es que cayó la operación ahora. Todos tenemos que saber algo. Cuando a mí me llaman preocupados, algunos, digo, chicos, si se cayó la operación que hizo Cristina y compañía, toda la cámpora, si se cayó la operación que hicieron todos los que están presos, si va a haber justicia, no vayan a creer que nos van a sonreír, nos van a decir de todo. Por mí que digan lo que quieran. Yo hace 12 años dije cómo era la asociación ilícita. Y gracias a Dios están presos, me faltan dos o tres que estamos ahí en proceso. Miren, Villordo, acaban de ser allanados el ex-chofer de... Sí, por lavado dinero. Lo contamos, sí. Bueno, Villordo tiene no sé cuántas propiedades, bienes de alta gama, chofer de Aníbal Fernández y después intendente. Yo le puedo asegurar a la gente que estamos, desde la hidrovía, toda provincia de Buenos Aires, en todos los expedientes, tenemos 150 expedientes en todo el país y acá van a devolver el dinero y vamos a terminar con la corrupción. Los otros son chismes, que nos peguen. Pero ¿qué nos pueden decir? Estuvimos con D'Alessio, bueno, si D'Alessio era un tipo de contrainteligencia. Creo que en el fondo de todo está Che Garay, porque fíjense que este señor que denuncia que al final es un rico empresario, tenía relación con el ONCA. En el ONCA está Campillo, Campillo está preso. Pero a su vez el ONCA es Che Garay. Yo creo que todos los caminos conducen a Che Garay, porque Che Garay, a su vez, Rubio Ulloa era el jefe en esa oficina de Juan Amanso, es el socio de Che Garay en una radio en Río Gallegos, que nosotros lo denunciamos a Rubio Ulloa, a Che Garay, en el año 2004. Cuando Urudio Ulloa tenía dos millones de dólares en el Banco de Santa Cruz. ¿Qué eran de quién? De Kirchner. Carrió, le hago una pregunta. En el origen de todo este caso, hubo un tuit suyo muy difundido, porque fue previo a que se conociera que Ramos Padilla. Es el misterio nunca revelado de cómo sabía. Claro, es que, a ver, cuando uno tiene estrategia, lo que hace es que ellos hacen la operación, pero como yo tuve un aprendizaje muy grande, 20 años de investigación, la anticipé. Con lo cual, obriqué, a ver, es que a salir, incluso salió con datos falsos. Y ahí se desmontó la operación. Porque si no, la operación después te tenés que defender. Yo la anticipé, porque sabía que venía. Ahora, ¿cómo sabía que venía? Por las escuchas que recibimos ese escrito. Cuando me llaman por teléfono y digo, esperen. Y al otro día, cuando la llaman a Paula y lo llaman a Juan López, digo, muy bien, todo a la justicia. Y van a terminar, y van a tener que terminar presos por atentar ahora. Lo que está haciendo Ramos Padilla es tratar de salvarse de algo que no se puede salvar, que es haber formado parte de esta operación. Hay hasta jueces de la corte citados en las escuchas. ¿Cómo? En las escuchas de... Ah, en las escuchas de las que presentó usted. Sí, está bien. Ah, sí. Sí, por lo que... A ver, todo el mundo está luchando por tener impunidad. Sí. Ahora, ¿qué quiere la sociedad? ¿Quiere que termine la impunidad? Miren la dureza de lo que estamos pasando. Yo a veces clamo a Dios que no nos castigue tanto como sociedad por haber sido ciegos. Ahora, si no llegamos a la verdad y los ladrones vuelven, la verdad es que no tenemos salida. Vamos a terminar en Venezuela con la quema de los camiones humanitarios y van trayendo las comidas. Así que, yo puedo o no ser diputada o dejar de serlo o no ser senadora, pero yo le aseguro a la nación que voy a acompañar al presidente y además que no voy a bajar los brazos contra la corrupción hasta el día que me muera. A ver, nos había dicho en la entrevista la última que le hicimos que se iba a retirar de la política. Ahora, tal vez, vuelve... No, no, de los cargos. De los cargos. A ver, yo no quiero... No, porque recién dijo... Recién dijo ¿Me puedo ser diputada, dejar de serlo, no ser senadora? ¿Está pensando que es una opción? No, nada, nada. No quiero cargos. Pero voy a luchar contra la corrupción y por la devolución del dinero hasta el día que me muera. Que a lo mejor son los 80 porque me estoy poniendo unas placentas de ovejas, no sé qué cosa rara. Placentas de ovejas. Así que, ¿qué sé yo que tomo? Pero estoy bárbara. Estoy recuperando la salud y esto es lo más importante para poder seguir luchando. A todos los afectados, a los periodistas, a los diputados, a los fiscales, tengan calma. Gritan porque perdieron. Listo. Salvamos la cuarta de los cuadernos. Esto es lo importante. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que nos felicitan? No. A mí me mataron. 12 años me mataron y yo resucité. Yo no canto preso. Me falta uno. Me falta uno. ¿Quién le falta que está tan insistente con el que le falta? No, me faltan muchos, pero uno... A ver, yo puedo... La conozco y se recién acaba de nombrar a un ex chofer de alguien. A un ex chofer. Sí. Aníbal Fernández. Estamos avanzando. Lo que quiero llevar a la sociedad es la tranquilidad. Ahora también le pido a Cambiemos que nos respalde. No puede ser que lo único que luchemos contra la corrupción sea lo de la coalición cívica. ¿Usted siente que el gobierno no está luchando contra la corrupción? Mire, conmigo no hay ningún problema porque la verdad es que Dios me haya ayudado siempre la sociedad y el periodismo. Pero a estas chicas jóvenes hay que respaldarlas. A ver, todo el mundo se borra frente a la corrupción. ¿Cuándo yo tuve compañía para decir lo que dije de Aníbal Fernández y para denunciarlo como autor intelectual del triple crimen que ratificó? ¿Quién estuvo cuando lo denuncié debido en el 2004? No había nadie. No había nadie. Entonces, yo pido ahora a la sociedad que respalden a Pablo Oliveto, que respalden a los periodistas, a Daniel Santoro que se puede equivocar, sí, pero que es un gran periodista honesto también. Y Horacio Bervicky lamentable. Yo le voy a agradecer toda la vida que él me haya ayudado en su momento y que él diga las barbaridades que quiera de mí. Pero porque yo me quedo en el pasado, yo agradezco cuando me ayudaron y agradezco que me haya ayudado no solo en esa oportunidad, sino que su esposa me curó de una enfermedad porque es una gran médica, yo tenía una gran depresión con la muerte del hermano y jamás voy a hablar mal de él. por agradecimiento. Pero me parece que a esta altura de la vida no se puede inventar desaparecidos que no existen, como fue el caso del Maldonado, no se puede inventar para destruir una causa. Lo cierto es que Cristina está muy cerca de ser condenada por traición a la patria y por un escándalo de corrupción más grande que el de Marcos. ¿El de Marcos? Claro, el caso de Inelda Marcos, yo creo que, bueno, tengo que hablar ahora con el presidente, pero el presidente podría iniciar una acción en Nueva York pidiendo que se descubran todas las cuentas como hizo la presidente Aquino en los tribunales de Nueva York para que se demuestre todos los bienes que se había robado Marcos e Inelda Marcos de Filipinas y se devolvió el dinero. Esto es lo que hay que hacer. ¿Usted cree que hay bienes de Cristina en Nueva York? Lo que tiene que hacer el presidente de la nación. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Cree que sí que hay bienes de Cristina en Nueva York? Nosotros incluso vamos a crear la ONG para buscar el dinero independiente que me parece muy bien lo que hizo el presidente de sacar el decreto de necesidad y urgencia de la extinción de dominio. Y voy a decir por qué hay urgencia. Porque la gente ha comprado campos, la gente corrupta. Esa misma gente está vendiendo. Con lo cual, cuando vende a terceros de buena fecha no podemos encontrar el dinero. Y hace tres años que el presidente está esperando esto. Así que lo hizo muy bien el presidente. Y está claro que todo el pescota busca la impunidad. Y acá no hay diferencia entre Massa o Rossi. Carrió, ¿le puedo hacer una pregunta? Es un año electoral. Mañana el presidente da el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Y en el medio de todo esto en estos días se conoce que el radicalismo está empujando fuerte al gobierno para que haya una interna presidencial. ¿Usted cree que el radicalismo está de acuerdo con esa... Yo acompaño al presidente Macri en la reelección. Sí. Y en la interna... Esta es la posición de la coalición cívica. Esto es también del resto no me hago cargo. Tampoco me haga cargo que el presidente suba su contrincante de su puesto a un viaje al exterior. ¿Está claro? Porque esto es inentendible. ¿Se equivocó? No sé. Yo voy a estar al lado del presidente porque sé que regresar al faraón que es volver del Mar Rojo significa volver a Maduro y volver a Venezuela. Y que ahí sí la mitad del país se va a tener que exiliar. Fuerte. Muchas gracias Elisa Carrió. No, un beso enorme y bueno ya estoy acá hasta octubre ya no me muevo y ahí va a salir mi autobiografía y toda la obra legislativa que es mucha de que trabajé todo para para fin de año a ver si si puedo dedicarme a ser a ser una señora grande y líder de la tercera edad. Muchas gracias. Gracias Carrió. Un beso. Franco Mercuriali. Sí, Luciana Nico tres temas de esta hora. Por un lado YPF que aumenta las naftas 2,8% más o menos en línea con lo que fue la inflación del mes de enero viene este aumento de 2,8% también este verano la concesión del dólar anduvo con esta suba básicamente iba a aumentar aún más pero el gobierno desdobló la aplicación de un impuesto que obviamente iba a ir aplicado directamente al consumidor así que ya tenemos la nafta premium en alrededor de 45 pesos por litro obviamente hay una caída brutal del consumo de nafta premium de 26% y un aumento del consumo de nafta super que es apenas del 4% respecto a las clases Cetera ya anunció paro para miércoles jueves y viernes 6, 7 y 8 paro nacional docente lunes y martes carnaval así que la semana que viene no hay clase los bonaerenses se encaminan en el mismo sentido porque no hay acuerdo con el salario ofrecido por el ministerio de educación de la provincia de buenos aires y en la ciudad uno de los gremios mayoritarios acordó un aumento del 23% con cláusulas de revisión durante el año si la inflación es mayor van a revisar el número pero UDA uno de los gremios mayoritarios aceptó la propuesta de la ciudad y el miércoles en la ciudad de buenos aires los docentes de UDA si darán clases miércoles jueves y viernes también y el tercer dato mañana a las 11 de la mañana Mauricio Macri inaugura las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación estuvo hace unas horas nada más recién finaliza un encuentro con legisladores de Cambiemos diputados senadores estuvieron en la Quinta de Olivos con el presidente y también con los ministros del Poder Ejecutivo el presidente les habló habló de un año difícil un año donde hay que salir a convencer es un año electoral y mañana en el discurso se va a escuchar mucho no va a decir otra vez lo peor ya pasó como dijo el año pasado pero si va a decir que la economía se está encaminando y va a hablar sobre todo de corrupción de obra pública y de seguridad van a ser los ejes del discurso mañana a las 11 de la mañana en la apertura de sesiones del Congreso Gracias Franco vamos a seguir con el tema de Tucumán ¿no? está Cata Bonadeo allá con el abogado de la familia la abogada que representa a Lucía a la nena de 11 años que sigue internada después de la cesárea y después de haber sido violada y sufrir todo lo que venimos contando por parte del Estado Provincial que dilató la intervención ya volvemos en un ratito Carrillo dijo que le faltaba un preso ¿quién será? yo me imagino pero bueno vamos a la tarde vos no dijiste Ayer contamos esta historia lo ha contado todo el país es uno de los temas más importantes de estos días la historia de esta nena de 11 años que el 23 de enero fue con su mamá a un centro de salud de un pueblito de Tucumán embarazada y embarazada producto de una violación de la pareja de esa abuela desde entonces hasta hoy muchas torturas muchas situaciones muy traumáticas que terminaron una cesárea toda esta historia la está cubriendo Cata Bonadeo desde allá desde Tucumán hola Lúnico buenas noches ¿cómo están? hoy el clima comparado con el día de ayer es más tranquilo de alguna manera yo les contaba ayer a la noche que se realizaron varias marchas hoy no se realizó ninguna pero si hay varias preguntas que todavía no encontraron respuesta por el momento lo único que sabemos de esta nena es que sigue internada en el hospital de la beba perón que está fuera de peligro pero en ningún momento se dio a conocer un parte médico oficial un parte diario para saber cómo está ella también sabemos que esta beba prematura está en neonatología en una incubadora y que tiene muy pocas chances de sobrevivir pero para responder algunas preguntas y también abarcar un poco la controversia que se estuvo dando en las últimas horas por las declaraciones de la ministra de salud y también del gobernador de la provincia estamos con Florencia y con Celia ellas son las abogadas de la familia de esta nena de esta chica a la que decidimos llamar Lucía para de alguna manera proteger su identidad y con ellas vamos a estar respondiendo algunas preguntas y algunas dudas que se dieron alrededor de todo este tema Flor Celia muchas gracias por estar con nosotros acá hoy muchas gracias buenas tardes la primera pregunta me parece es saber cómo está Lucía sabemos que Lucía está bien está recuperándose está con muchas ganas de dejar el hospital y de volver a retomar su vida su cotidianeidad su día a día su madre cómo está la familia en este momento obviamente ellos no salieron a hablar lo poco que sabemos lo sabemos gracias a ustedes sí la madre también está bien porque ya ha visto que su hija ya ha dejado de sufrir lo que estamos ahora trabajando nosotros es en tratar de reintegrarle como bien dijo Flor la infancia de la niña repararle todos los derechos que le han sido vulnerados que tenga acceso a una vivienda a la educación a la salud que vuelva a retomar su vida esa es la preocupación con la que estamos trabajando nosotros las organizaciones ¿no? Cata ¿cómo recibieron ustedes las de... sí Ludo decime le puedo hacer una pregunta sobre todo con lo que pasó hoy ¿no? hoy finalmente habló la ministra de salud Rosana Chala y dijo algo que quería confirmar con ustedes si esto es legalmente así o no dijo estábamos impedidos de interrumpir ese embarazo por una orden de una fiscal una orden judicial de una fiscal que es raro en general las órdenes de los jueces de una fiscal que había intervenido en el caso para proteger la vida del no nacido eso fue lo que dijo hoy la ministra de salud ¿esa es legalmente así? nosotras también nos hemos enterado en la conferencia de prensa de esta mañana que que ese accionar se había desarrollado por parte de la fiscalía la verdad es que estamos sorprendidas y preocupadas porque se trata de una práctica que busca criminalizar a profesionales de la salud que están garantizando derechos que están garantizando derechos a las niñas a las adolescentes la verdad es que se trata de una interrupción legal de un embarazo de un supuesto que está legislado en nuestro código penal desde el principio del siglo pasado un supuesto de aborto no punible esta discusión llama mucho la atención que la tengamos todavía porque se trata de un supuesto que hace muchísimo tiempo está regulado en nuestro país está permitido en nuestro país con lo cual no entendemos por eso pero desde el punto de vista legal la ministra de salud que es la que tiene a su cargo el sistema público de la provincia de Tucumán frente a una situación de este tipo y con la obligación de cumplir la ley digamos no es un manual de consideración la ley es una ley el código penal que dice que no se tiene que judicializar ni nada ella no dio explicaciones de por qué no ordenó interrumpir legalmente el embarazo más allá de que pueda estar cursando una situación como la de esta fiscal que actuó de oficio y al dar esa explicación una podría interpretar que está buscando justificar su no accionar justificar las dilaciones del sistema provincial del salud nosotros entendemos que desde el momento en que el sistema de salud tomó conocimiento de la situación de abuso a una niña de 11 años debería haber activado la aplicación adecuada del protocolo de interrupción legal del embarazo de manera inmediata con lo cual esta sería se trata de una excusa del sistema público de salud para no garantizar yo diría a través de una excusa la verdad la verdad es que nosotras entendemos que el sistema público de salud debería haber garantizado el acceso al protocolo de la aplicación concreta del protocolo de interrupción legal del embarazo sin ningún tipo de dilaciones y en todo caso este tipo de argumentos nos parece buscan desligar de responsabilidad un sistema de salud que no cumplió su función su función claramente en este caso era garantizar el acceso a la salud integral de Lucía no lo hizo la torturó durante días y llegamos a esta situación para nosotros hay un sistema de salud que no cumplió sus funciones durante todos estos días hay un sistema de salud al que seguimos señalando como responsable de esa tortura que sufrió Lucía y si además de eso el entramado de violencia institucional en Tucumán incluye una justicia que criminaliza a los profesionales de la salud la verdad es que si da cuenta de la complejidad del contexto tucumano de la complejidad de nuestra provincia pero bajo ningún punto justifica la inacción de un sistema de salud que no respondió como debería haberlo hecho Florencia una última pregunta con una respuesta breve ¿cuánto entiende Lucía de lo que le pasó? porque tiene 11 años ¿no? Lucía hizo referencias a que quería que le saquen esta cosa que le puso el viejo quería que sentía algo entre las tripas ese es el tipo de percepción que ella ha podido transmitir en verdad su mamá nos ha podido transmitir en relación a Lucía es una niña de 11 años una niña atravesó una situación sí una niña de una muy corta edad que atravesó una situación en verdad espantosa una situación de la que el Estado como garante de derechos también debería haber prevenido sin embargo se sucedió esa vulneración y frente a esa vulneración lejos de repararla de manera inmediata garantizando el acceso a la salud se sucedieron una serie de violencias que vuelven a castigar a Lucía a seguir vulnerando sus derechos y nos ha llevado a esta situación en la que hemos vivido sí estamos denunciando con toda claridad que en Tucumán no se aplica de manera adecuada el protocolo de interrupción legal del embarazo y queremos que esa situación se modifique queremos que que no haya que no se torture a otras niñas en nuestra provincia y nos parece bueno fundamental que se aplique el protocolo de manera efectiva y adecuada y fundamental ahora poder también señalar la responsabilidad que cabe a los distintos funcionarios públicos del Estado que no cumplieron con sus funciones que no cumplieron con sus deberes a cargo gracias Florencia les agradecemos mucho por todo también a Cata Bonadeo que está haciendo una muy buena cobertura desde allá nos vamos a la pausa Nicolás sí no sé si nos va a entrar lo que queda pero la familia Kirchner va toda a juicio oral toda en el caso Tesur ¿lo vas a explicar? lo puedo explicar en 10 segundos después de la tanda ya volvemos for a better day no sé ¡Gracias!